Estamos aquí en un nuevo vídeo de la beta de Call of Duty Black Ops 3 De Call of Duty Black Ops 3, madre mía No, de la beta de Call of Duty World War 2 Si veis aquí, esto es el micrófono, ¿vale? Tengo los cascos y el micrófono Y ya está, vamos a jugar un duelo por equipo Estoy jugando la beta de Play 4 Cuando salga beta de PC voy a intentar jugarla y traeros algún directo o un vídeo, pero no sé Todavía Vamos a ver si buscas esto Encontro una y espero Por favor Point of Hawk, este mapa no me gusta nada No me gusta nada Pero bueno Point of Hawk, es que es un mapa que es muy grande Y que no me inspira mucha confianza Y no está empezada No está empezada Es malo lo que me acaba de comer Una piña Comeroslo a algunos cabrones Voy a subir las dos partidas A lo mejor esta me sale como el culo Y la otra me sale bien No lo sé Es que este mapa lo odio Este mapa es la única racha buena que me he sacado Ha sido Con la escopeta de... Con la escopeta de... Es que lanza fuego una cosa toda Uff Estoy deseando de bloquear un arma hiper chetada que hay Flota ya Baja, 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 baja Es que este mapa no me gusta Puede que... No sea alguna mierda de partida Aquí hay alguien Muerto 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 Aquí ni nadie Por aquí está mi equipo Muerto Bueno, bueno Por detrás ahí yo No, tío, no Tres, tres Que iba... Oh, qué buena ha hecho Esto ha sido buenísima lo que acabo de hacer Madre mía La que... Madre mía ¿Qué haces ahí, tío? ¿Qué haces ahí? Es que... No entiendo... Y vuelve el mismo El mismo Es que odio a las personas que juegan así, tío Que se enfrente cara a cara, tío Que empiece a hacer quick No que te quedes ahí Plantado A matar a la gente Es que... No me gusta eso Lo veo muy de rata Vamos Me voy a entrar aquí Vale He dicho Que me salvió una mierda de partida Y seguramente me salga Me voy a ir por otro lado Porque aquí es donde me va a matar el pavo ese campero Voy a coger este arma Sin palabra Sin palabra Sin palabra Que este mapa lo odio, tío Este mapa lo odio ¿Por qué tiro ahí una granada? No lo sé No lo sé Este mapa lo odio Lo odio Este mapa lo odio Me voy a callar un segundo A ver si consigo concentrándome Y me lo quitan Me voy Vamos a ver Uf Y ese volante Por aquí me viene a venir alguien Lo sabían Pero me va a matar Con el arma esa Que no sé ni cuál es Porque han metido Otras nuevas Que no sé cuáles son Y bueno Pues Eso Aquí debe haber alguien Porque no hay nadie Lo peor es que vamos a estar perdiendo Aquí hay uno En este mapa Se ponen mucho las escopetas Se ponen muchísimo las escopetas Ah Que era Estoy muy lista, ¿vale? La verdad Yo estoy intentando lo sé Y me la quitan Nuevamente me la quitan, tío Sí, no me cuento tu vida Está en inglés Así que Bien Lo maté Lo maté No me voy a poner a Franco Vamos Así Vamos a ver Me voy Tampoco es tan mala partida Si llegara a 15-14 No es tan mala Pero Complicado 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 Por aquí tiene que venir alguien, tío Pues no Me va a dar a mí Ese Avión O lo que sea eso Qué raro Que no encuentre a nadie Le falta Le falta nada Para ganar, tío Vale Vale, muerto Muerto Vete 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 Desperate No me lo puedo creer Desperate No Es que, tío Si ponen las escopetas Y no puedes hacer nada Básicamente No puedes hacer nada, tío No puedes hacer nada Qué tío Ahora me voy a cambiar de lobby Y voy a hacer otra partida Y ahora nos vemos Vale Perdón Estamos aquí otra vez Vamos a buscar una partida Ya me salió la lobby esa Por Dios De verdad Es que Esa gente Por favor Que no me toque el mismo mapa Porque si me toca el mismo mapa Explotamos Vale Menos más Me ha tocado el mapa de Jibaltrar Jibaltrar Jibalt Jibalt Jibral 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 Bueno, que sí Que el mapa de Jibaltrar O como le diga Todo No está empezada Eso me gusta No está empezada Aquí Un whatsapp me han enviado Tranquilo Me están llamando Pero ahora no Los voy a contestar Básicamente Porque Voy para allá Me agacho No creo que me haya Muerto Y esta vez Me voy a intentar Sacarme Una buena partida Bueno Quien dice Buena partida Dice mala ¿Sabes? Pero bueno Lo voy a intentar Me Eh ¿Qué estoy grabando? Vale Vale Veo que estos tíos También son buenos Mientras me saque Una buena rachita Y flow Y todo lo que tú quieras Me da igual Si perdemos O ganamos Me voy a poner STG ¿Qué era eso? Eso es nuevo Es que No juego desde ayer Y Ya está Y no sabía Que habían puesto Un 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 gas de vereno La llamada Esa que me han hecho Puede esperar No sé Qué hace Llamándome Alguien Mientras estoy grabando Parece que sabe Que estoy grabando O yo qué sé Aquí No encuentro Nadie ¿Sabes? Muerto Y me viene Por detrás Tío Es que me matan En este Call of Duty Todo el rato Por detrás Y no me gusta Tío Muerto Vete Menos mal Que te has ido O sea Pues Lía A alguien Le he dado Me voy Va a dar un rodeo Ese señor Así que venga Vamos a matarle O no Porque hay uno Ahí Ya te digo Que estas partidas No son ni Para sacarnos La mayor Racha Ni nada Son para Testear el juego Como va Y ya está Y si queréis Puedo dar mi opinión Sobre el nuevo Call of Duty Y yo la daré A ver si llega No Muerto Voy a ir por aquí Que a lo menos Hay alguien O no Yo que sé Vale Que susto Me ha pegado Creía que era un enemigo Que pasa colega Mierda Que pasa colega Digo Y ya está Ya estoy cagando Pero ese pavo Que hasta aquí Es que mira Yo soy de Call of Duty Futurista Vale Me tengo que Acostumbrar A agacharme No me lo creéis No me cargo a ninguno Tío Y me dan asistencia Tío Vale No hay nadie Pero si hay alguien Ahí Penoso Penoso Tío O sea Ya daré mi opinión En algún vídeo De lo que yo he probado De la beta Soy tonta De verdad Si hubiera disparado En vez de tirar a granada Ahora mismo estaría viva Vale Muerto Me voy ahí No Me ha enganchado Antes Aquí hay alguien Pero Y ese de donde ha salido Es que salen Algunos De la nada Sabes Hacen paz Y Aparecen Estoy jugando Por aquí Ya lo he dicho Y ahí está El puto campero De siempre Campeando En que va a ser Yo voy a ir mejor por debajo Porque por encima Tienen más visibilidad Los enemigos Y te pueden ver Aunque por debajo También te ven Te ven De las dos Marejas ¿A dónde vas colega? Vale A la derecha Tiro Granada Porque ahí hay Muerto Y como no Es que matas a dos Y ya no puedes Con el tres O por lo menos Eso me pasa A mí siempre No sé Es que este mapa Es una mierda Y creo que han metido Un nuevo mapa En la Finalización De la beta Pero no lo sé No lo sé No sé Si mañana Estará Tampoco lo sé Vamos a ver Tu campeón Para afuera Ay Pero ¿Qué me ha matado? ¿El que estaba yo Matando o qué? No No es el que estaba yo Matando Porque el que estaba yo Matando Se había quedado A un toque Vamos Aquí hay alguien Así que tiro ahí Granada Para eso Para eso se pone Una mirilla Para ponerse ahí Y campear Por lo menos Estoy matando Por lo menos Mato Aunque muera Pero mato Y el HDMain Me está empezando A dar problemas De feal Bueno chavales Si os ha gustado Darle like Si no No lo le de Pero Intentaré traeros Más gameplay De la beta De Carlos Beauty Y ya cuando salga El juego Pues haremos Directo Etcétera Así que Espero que os haya gustado Y Adiós Adiós